Hoy hoy ya no eres una niña buscas tu felicidad acuérdate poner a Dios de primero seguir los buenos consejos que desde niña yo te di te enseñe a que la fe vence el miedo que nunca digas no puedo que siempre luches hasta el fin por favor solo una cosa te pido que no me eches al olvido y que te acuerdes de mi hija mía cuéntale que aquí siempre estaré para para ti protegerte y nunca te dejaré hija mía digale que eres todo para mi que te cuide y te valore para que te haga feliz y a mi escúchame te deseo lo mejor y aunque se me rompa el alma te daré mi bendición siempre estarás siempre estarás en mi corazón aquí siempre yo estaré hija mía cuéntale hija mía cuéntale que aquí siempre estaré para amarte para amarte y protegerte y nunca te dejaré hija mía hija mía digale que eres todo para mi que te cuide y te valore para que te haga feliz hija mía hija mía escúchame te deseo lo mejor y aunque se me rompa el alma te daré mi bendición mi bendición mi bendición Hoy te llevaré al altar Sé que estás emocionada Si es un sueño realidad Sé que enamorada estás Y ya no eres una niña Buscas tu felicidad Acuérdate Poner a Dios de primero Seguir los buenos consejos Que desde niña yo te di Te enseñé a que la fe vence el miedo Que nunca digas no puedo Que siempre luches hasta el fin Por favor, solo una cosa te pido Que no me eches al olvido Y que te acuerdes de mí Hija mía, cuéntale Que aquí siempre estaré Para amarte y protegerte Y nunca te dejaré Hija mía, cuéntale Que eres todo para mí Que te cuide y te valore Para que te haga feliz Hija mía, cuéntame Te deseo lo mejor Y aunque se me rompa el alma Te daré mi bendición ¡Gracias!